¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Les, por los que no me conocen, y subí de nuevo todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz porque les traigo este videíto, algo cortito creo yo, pero va a estar interesante, va a estar interesante muchísimo. Hoy quiero platicarles de la joyería personalizada que podemos encontrar en la página de SoFill. Me estuvieron contactando para que probara alguno de sus productitos, para que viera la calidad y que les contara a ustedes mi experiencia honesta, la opinión que yo tuviera acerca de este producto. Entonces les voy a contar brevemente cómo fue que yo elegí este producto, que es joyería personalizada como estarán viendo. Algo que me gustó mucho de esta página, y realmente se los digo, es que tiene bastante variedad de productos en cuanto a personalización. Tienen llaveros, tienen estos como dijes con un corazoncito que puedes poner la foto, puedes hacer como hasta unas lámparas LED, algo así. Si mire con la imagen que tú mandes, se me hizo algo muy muy bonito, obviamente también tienen collares, tienen pulseras, tienen de distintos tipos de joyería, de accesorios personalizables. Yo me pedí este collarcito que se me hizo súper bonito y podía poner el nombre que yo quisiera. En esta ocasión pues yo puse mi nombre Gladys. Y esto es lo padre de la calidad que tienen, es que es en baño de oro de 14 kilates. Había diferentes opciones para este collar, había en oro rosa, me llamaba bastante la atención. Había en plata, que es baño de plata. Y también había en baño de oro, en color oro tal cual, ¿no? Entonces, yo la verdad es que disfruto mucho, mucho la joyería que es color oro. Sí me hace súper bonita y como que le tira un poquito el olor rosa porque también me encanta. Pero al final me decidí por el color oro auténtico. Que ustedes saben que a mí me encanta la joyería, realmente sí es un accesorio que yo uso bastante regularmente. Y que también tengo punto de comparación en cuanto a calidad-precio. Que ustedes saben, si me ven normalmente, que sí he probado este tipo de joyería, baño de oro, baño de plata. Y tengo en conocer más o menos de lo que cuestan. Este collarcito que están viendo aquí, que yo pedí, tiene un precio de $49.90 dólares. Que vienen siendo unos $1,000 pesos mexicanos. Lo cual se me hace bastante promedio, bastante bien. Que está dentro de los precios regulares para estos productos. Que ustedes saben que yo me he comprado otra joyería que anda más o menos en estos precios. $800, $900 pesos un collar o el jueguito de collar y aretes. Entonces, aquí el plus, que se me hace súper bien, es que por estos $50 dólares es personalizable. O sea, es personalizado el servicio. Te ponen tu nombre, te ponen lo que tú quieras. Y pues, como les digo, está dentro del promedio de precios. Y además tienes el personalizado y el baño de oro. Que para mí esto es lo que le da la calidad totalmente a un accesorio. Que va a hacer que te dure perfecto por años, de verdad. El baño de oro realmente es una calidad súper, súper buena. Y hace que el producto no se te haga nada, no se te oxide, te bañes con él y no pasa nada. Entonces, a mí esto es algo que me gustó mucho de la joyería que vi en Zofuil. Porque si fuera accesorios más como de fantasía y así, pues obviamente estaríamos pidiendo un precio para tal cosa. Pero tomando en cuenta el material del que está hecho, sinceramente, $50 dólares por este, bueno, $49.90 por este collar. Se me hace súper bien por la calidad que ofrece en cuanto al material de lo que está hecho. Y porque es personalizado. Además, tomemos en cuenta que estas páginas pues mandan desde otros países. Y que pues normalmente tardan bastante los envíos. Y a mí se me hizo súper rápido porque me tardó tres semanas en llegar. Muy, muy rápido. Además de que el proceso para escogerlo y así está súper fácil, súper rápido. Son preguntas muy básicas. Y además de que tienen descuentos diferentes para algunos accesorios, para algunos países. Entonces, por si quieres ir a checar la página, te la dejo en la descripción. Y más que nada, tú cheques la calidad de esos productos. Y toda la variedad, de verdad. Échenle un ojito, compren o no compren, para que vean toda la variedad que tiene de cositas. A mí se me tocaba también mucho un collar con una foto de corazóncito con mi niño, no sé. Había otro collar también de infinito que estaba súper, súper cute que podías personalizar. Había otro que me gustaba mucho también que podías poner tres nombres. Me parece súper bonito también ese. Pero bueno, al final dije, no estoy como que tengo claro los nombres de estas del infinito, de los otros nombres, de los otros collarcitos. Mejor me pido el mío primerito y pues ya vemos después. Pero realmente vayan a echarle un ojito. Tienen hasta calcetines, tienen unas ideas bien padres. Tienen relojes donde tú puedes personalizar con la imagen. Entonces, vayan a echarle un ojito y ya ustedes me dirán qué les parece. Y oigan, no las he enseñado, pero así venía envuelto en esta bolsita como de terciopelo, súper, súper rica, súper bonita. Y con estos listoncitos rosas yo las cerré para que se viera más cute, pero pues obviamente se abre. Y aquí dice Sophie New York. Vean. Entonces aquí puedes mantener súper bien cuidado. De hecho me gusta hasta para llevar y traer otra joyería mía porque se mantiene súper bien cuidado en esta bolsita. Por aquí también te dejo mi código de descuento por si te interesa adquirir alguno de los productos de Sophie. Pues para que te salga 15% más barato. Y sí, esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho, que si hayan detenido un ratito aquí conmigo, que hayan agarrado ideas. O simplemente que me pase un ratito agradable. Por aquí te dejo mi Instagram, mi página de Facebook y mi TikTok por si quieres seguirme. Estoy muy activa por allí. Y recuerda que he subido nuevo todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Gracias Sophie por esta colaboración, por este detalle tan bonito. Realmente es un collar que me encanta, que lo disfruto mucho y que voy a estarlo usando mucho esta temporada. Y siempre porque realmente me encanta usar accesorios. Yo soy Lyte, nos vemos en el próximo video. Y recuerda que lo que tú desees para mí, que Dios te lo dé al trip. Bye.